...es un buen amigo, y ya fue cuando le propuse hacer lo del negocio, entonces me dijo, pues vamos a... ...de una vez para presentarlo, vamos. Guíanos tú, alguien tuyo, que ya conoces aquí. Ay, güey, ese es fuerte son, eh. Pues estamos manejando un concepto que se llama Festival West King Show, donde bailamos los luchadores de strippers. Ahorita vas a ver unas escenas de lo que hemos hecho, y pues tú, güey, eres uno de mis amigos, entonces quería proponértelo a ver si te agrada. Se llama Sexy Rudo Show. Estuvimos platicando en cuestión de si lo hacíamos en el otro lugar que maneja, que es una disco. Son dos o tres rolillas, subimos a todas las chicas a bailar y a cotorrear y todo eso. Me encantó tu idea, sacamos tiempos y costos y dalo por hecho. Sí. Vamos, cerramos una vez, mi boca. Ya estás, mi genis, yo sabía que te iba a encantar. No, hombre, por favor. Pues vamos a seguir festejando, ¿no? Yo te dejo festejar y ahorita permíteme traerte un obsequio de la casa. Él se tenía que ir, me dijo que, pues ahí vino, se iba a mandar una cortesía de la casa, ¿no? Ay, mamá. Mández. Hola. Hola. ¿Cómo están? Vamos a estar aquí. Ay, Dios. ¿En serio? Mucho gusto. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ah, mira, me dicen bucanero, pero ¿qué crees? No puedo, soy casado y este muchacho es totalmente solterito. Pues la verdad me puso bastante nervioso, tenso, porque no quiero decir que soy un puritano ni un santo, ¿no? Soy 100%, ahora sí que rudo, pero también sé comportarme y, pues, tengo un compromiso y, pues, me eché a correr. Qué mandino, bucanero, de verdad, de verdad, yo te consideraba todo un pirata, ¿sí? Un colzario. Estoy nervioso. Es más, creo que suena mi teléfono. Espérame tantito. Siéntate aquí, siéntate aquí. Aquí, aquí, siéntate. No te vayas. ¿Eh? Déjeme, voy a hablar por teléfono, muchachos. Ahorita regreso. Espérame. Qué guapo, es un proyecto de hace unos años con Shoker, con Yair. Yo le aporto así que la imagen. Vamos a fijar a la gente, la imagen, televisión, yo aporto lo que es la comida, todo el sazón del lugar lo aporto yo. ¿Ya le tomó la orden, Lesslie, por favor? Ya, te la... A ver, ¿qué más te quiere, por favor? Lesslie, ¿qué tiene comedia? ¿Ahora puedes tenerlo, por favor? Ay, es que no hay cartas aquí. Pero es una niña que le ha consentido mucho, Yair, más de lo que se merece. No, espérate, espérate. O sea, yo soy la novia del dueño, o sea, que te quede claro. No, Lesslie, tú, por favor. Por favor, no, mejor no vengas, mamá, tita, pues no. No, pues sí, estoy aquí porque me mandan, no porque yo quiera. Ni me pagan. Y yo así, con el corazón en la mano, porque soy súper buena, yo le dije, Yair, yo te ayudo. Ay, 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 mi dulcita. Vamos a con la ranchera, ¿son? Ay, ay, uno de ranchera y uno de... Ay, ¿de qué me habías pedido el otro? Auxilio. Yo se lo he dicho a él, o sea, es tu hija o es tu esposa o tu novia. No sé si quiere competir conmigo por el amor a Yair, o no sé, es extraño. Yo ya me desocupo por hoy. ¿Cómo está, Lesslie? ¡Lesslie! ¿Qué? Oye, vente para acá, no me estás tomando allá afuera, estamos trabajando, ándale. Coso de privilegios en este local. Lo siento mucho. ¿Sabes qué, mamacita? No trabajes, vente. Esa es una prepa, la segunda, acá van a estudiar. Y si no pone un alto, vamos a terminar mal. En la oficina, con él. ¿Con el vestuario para grabar? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasó, Phil? ¿Cómo vas con los ensayos? Se llama el Queens, es donde estuvimos la vez pasada ahí en el table para hacer lo del evento, ¿recuerdas? No, no, no. Eso sí, no, no, no sé, pero ya veremos allá, ¿no? No, tiene que sí, tiene que sí. Te va a ver de todo. Cagárame, tú, pendeja. A ver qué va a hacer. Sí, sí, sí. Está bien pesado. Está bien pesado. Con el que yo cuento, ponte a hacer lo que tienes que hacer, no estar aquí afuera fumando. Aquí está el negocio. Pero no hay gente. Tú no estás haciendo nada de lo que yo necesito. Sí, yo solo estoy en la siempre mesera. Yo me tengo que preocupar. Sí, sí, sí. No eres en la siempre mesera. Así no te va a aguantar nadie, mamá. Sí, yo te aguanto a ti. Sí, pero yo soy el proveedor. ¿Qué te falta? No, no es mi obligación. No es mi obligación, soy tu papá, capítulo. Estás, estás, pero tremendo, mamá. Capitas un poquito de cabeza y valoras un poco lo que tenemos. Porque aquí está toda nuestra inversión. Todo lo que tenemos. Échale ganas, te encargo los ensayos, ¿no? Estamos ahí en contacto. ¿Cómo estás? Bien. Ven, siéntate. Ahorita te explico. Estaba hablando, pues es que es un evento que tengo que hacer. Tengo 20. ¿Tienes 20 qué? ¿Cuál me chupo? Todo eso lo escuchó mi esposa y lo que no le pareció fue de que iba a ser en un table, ¿no? Que iba a ser para puras chicas. Y precisamente en ese pinche lugar. No tienes por qué enojarte. Es algo de trabajo. Es cuestión de trabajo. Es un ingreso que va a haber. Y pues tienes que tener que hacerlo. No me des bien pinche ingreso, mejor. Todas tus llamadas son escondidas. Todos tus actos son escondidas. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta vivir así? ¿Tantos pinches santos que hay en toda la ciudad? Oye, bueno, si me lo piden allí, ¿qué quieres? Ay, te lo pidieron. Ah, es que hay muy buenas relaciones comerciales, ¿verdad? Ah, claro. Tú sabes que tuvimos muchísimos problemas económicos, que quedamos otra vez en la calle, quedamos en ceros. Entonces ahorita estoy agarrando de todos lados donde se puede. Pero quiero estar en la calle y en ceros, pero contigo. Contigo. Pues no. En la calle y en ceros. Con nada, pero contigo. Tu mente, tu persona. Tú, tú. Chabucanero, me tienes a la madre. Pues sí, pero pues a mí me estás amargando la comida. Yo te dije que no quiero estar esperando. Ah, ahora yo te amargo la comida. ¿Y qué vas a hacer? A ver, usted te estaba esperando. ¿Y tú qué haces para que me... ¿Rabia de qué? ¿Rabia de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, dime, compénsamelo. Estoy hablando con los muchachos. Me das un día de dicha, de felicidad, de mi cumpleaños. Algo hermoso que me haces. Y después chingale. Ya me voy a irle para esto al señor. Chinga, ¿por qué le voy a pagar? Págale. Yo fui la que llegué y yo soy la que me voy. Sigue con tus negociaciones, ¿sale? Si por lo menos esta vez me contesta, porque ya es de que le agarraron de no contestar las llamadas. Pero siempre, siempre, siempre pasa lo mismo. Nunca te contestan. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Aquí, 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 ya. ¿Hasta qué hora los vamos a estar esperando? Era el tráfico de la ciudad. Siempre el tráfico. Ustedes siempre tienen una justificación para todo. En Seú íbamos a celebrar el triunfo de los Pumas. El plan era una entrevista para cierto... ¿Dónde está? ¿Cuál playera. ¿Cómo que cuál playera? Pues a lo que venimos al reportaje. Oye, Puma, ¿te estás burlando o qué te pasa? Siempre, siempre. Por ahí hubo un atraso con el horario, porque nosotros nos tomamos la libertad de celebrar un día antes. Este reportaje que nos van a hacer es precisamente para nuestra carrera. Básicamente lo de ustedes. Perfecto, ¿no? Oye, sí está jugando. ¿El reportero te comentó algo? ¿A qué hora iba a estar el reportero aquí? Según yo, hace dos horas. Yo pensé que nos iba a esperar. Tengo ese defecto que digo. La gente me va a estar esperando todo el tiempo cuando no es cierto. O sea, las cosas no son así. Y más mi padre, digo, dije... Ahorita llegamos, le damos la explicación que había tráfico, porque ni tráfico había. Tú estás tomando las cosas muy a juego, ¿eh? La verdad, no importa que seas el menor, pero ¿sabes qué? También me desquicia tu forma de ser, tu forma de actuar. Sobre todo... A mucha gente le hubiera gustado ver todo eso, pero, pues, lastimosamente... No se pudo. No se pudo. Como yo no puedo tener la culpa, los culpables... Pues échame la culpa a mí. Siempre de todo. ¿Y por qué? La verdad, quiero hablar contigo más directamente. Bueno, a ver... Ya, no sé. Juega lo calmo. Si no estoy jugando, últimamente te has portado así medio... Medio rebelde. Rebelde conmigo. ¿Tienes algo en contra mía? No, no. ¿Tienes algo que comentarme, reprocharme o decirme... ¿Sabes qué, papá? Simple y sencillamente, prefiero estar con mi novia, estar contigo. Pues de repente sí, prefiero estar acostado, viendo películas en el gimnasio. Busque una independencia. Por eso es que vivo solo. De repente me llamas y me es imposible contestarte. Pues entiéndeme esa parte. No hay idea que no nos comuniquemos. Yo estoy bien, tú estás bien. O sea, no tenemos ningún problema. Todo va por un buen camino. Te dije, desayunas, comes y cenas, lucha, ¿no? Entonces, pues ponte las pilas. Vamos a tratar de seguir siendo como siempre hemos, hasta ahorita. No, no, no de padre a hijo, sino que de amigo a amigo. Nadie más que yo te va a decir la verdad de las cosas. Ténme paciencia, pero también, tenme un poquito más respeto. También, aliviándote yo un poquito. El respeto lo tienes, pero aliviándote un poquito. De repente te exaltas mucho y todo. Ya sabes que, mira, uno aquí está. Y además, ¿sabes qué? Pues te propongo que vayamos a entrenar al bosque. Vamos a correr un poquito, vamos a trotar, vamos a respirar aire fresco, aire puro y todo ello. La verdad, sí es algo desesperante, pero como siempre, gana más la unión familiar. Y siempre estamos abrazándonos, pese a lo que pase, y como que el enojo ya se convierte en alegría. Amigos, tenemos unos invitados muy especiales que van a premiar la sexta carrera el día de hoy. Ellos son Choker y Magnus. ¿Cómo están? Tuve una invitación por parte de Choker de ir a un evento al hipódromo de las Américas. ¿Quieres saber cómo se hace la obra Carran? No, 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 así estamos bien. ¿De verdad? Sí, sí, me pone nerviosa aquí, publicó. ¿Qué? Completamente. ¿Qué la hago? Pues realmente yo no sé de eso. Sí, pues es que cuando tienes a una mujer tan guapa al lado tienes que ponerte coqueto. Mira, han estado ganando entre el 5, el 7 y el 4. ¿Qué nos recomiendan más que eso? Si es la primera vez. El 6, el 2 y el 5 son favoritos. ¿5, 6, 3? Sí, me gusta. Están llegando al enfrentadero. Todos listos. ¡Arrenda el premio domiciano! ¿Vas a ponernos en círculo, viejita chula? Nos fuimos a hacer ejercicio al bosque. No creo por él. No, no, así no, vamos, me estás cargando. Todo concluyó en una bonita convivencia, en un picnic. Cuando sentí ese acercamiento con Tiger, la piel así como que se me empezó a poner así chinita. Lo único que sí quiero y me importa dentro de todo es que lo que estén haciendo, lo estén haciendo contentos. Porque así como tú, como él, como ella, como yo, jugábamos con los muñequitos de luchadores, hoy en día somos luchadores reales. Hacemos lo que nos gusta, nos transformamos. Y era algo tan agradable, tan bonito, que siempre he sido muy agradecido con Dios. Y creo que la vida me ha dado más de lo que yo he podido darle. Virgen de Guadalupe, te agradezco la protección que me das, puesto que me encomiendo a ti antes de salir a las batallas. Y aleja las lesiones y los malos momentos de nuestra carrera. Llámame por buen camino y no me sueltes, por favor. Virgen de Guadalupe, patrona. Ya estoy empezando a saborear ese triunfo. ¿Cuál triunfo, hijo? Yo digo que estás igual que en la lucha. Todavía no ganas y ya te sientes triunfador. Primero tienes que... Yo creo que teniendo la mente de triunfador, se logra un triunfo. Primero tienes que prepararte, acuérdate. Arranca el premio domiciano. Despuntando a Baltizuca por el lado exterior. En segundo se coloca, voy para allá. En tercero van. El final se ha venido. Entre Huaycar y a Guadalupe, es Huaycar de ganador. Segundo, van dos. Vamos a tercero.